Alerta actualización, se ha añadido un tema, nueva batalla legendaria, nuevos uniformes y contenido nuevo. Nueva misión de Academia disponible, Academia SHIELD. Explora tus autorizaciones en la Academia SHIELD, completa la misión en la Academia y adquiere recompensas especiales. Todavía. Dije que todavía. Salí en el tutorial, pruebe distintas características y fortaleza a los personajes. Completan. Interesante. Todavía. De lo que hemos conseguido, la vamos a buscar en buzón. Y acá obtenemos nuestras recompensas. Esto todavía no lo voy a abrir porque acá hay algo importante para hacer. A ver, primero ajustes. Personaje. Acá sería lo que hemos gastado. No soy VIP, así que nada. A ver, juego. Controles. Si están jugando con mando o sin mando. Gráfico alto. Rendimiento alto. Música. Le voy a bajar. Ya que a veces es un poco monótono. Modo de horro energía. Desactivado. Vibración desactivada. Biometrías adquiridas. Yo lo dejo por defecto así. Y bueno, si nos pasamos hasta Push, acá pueden desactivar todas las notificaciones que van a recibir. Ahora, una cosa que a ver si sigue sirviendo. ¿Dónde está? Desafío. Y batallas legendarias. En batalla legendaria, los jugadores disfrutan de una historia nueva luchando con personajes designados. Se aumentará al máximo el rango, nivel, maestría, categoría y nivel de habilidad de personaje seleccionado. A ver, una de las cosas que es bueno hacer es, ni bien entran al juego, empezar estas batallas. Así van a recibir personajes. Por ejemplo, acá, en la batalla legendaria de Thor Ragnarok. Vamos a pasar todo y así hemos conseguido a un Thor de 6 estrellas. Genial. Salgamos de aquí. Vamos a Black Panther, normal. Entremos acá y hemos conseguido a una Pantera Negra de 6 estrellas. Salimos de acá, nos vamos a Infinity War. Infinity War vamos a conseguir recién un Spider-Man de 6 estrellas y empieza a completar la batalla final. Hombre Hermiga de 6 estrellas, disponible tras entrar en la fase Encantada. A ver, Casa Encantada. Va a tomar tiempo. Capitana Marvel. No hay Capitana Marvel de 6 estrellas, disponible tras entrar en la fase de Planes Secretos. ¿Dónde está Planes Secretos? Acá. Ya tenemos a otro personaje reclutado. Salimos de aquí. Ah, qué sensualona. A ver, salgamos. Avengers. Vengadores Endgame. Máquina de guerra disponible tras entrar en la fase Gran Calibre. A ver dónde está Gran Calibre. Acá todavía. Así que, no. Lo dejaremos para después. Y nada más. ¿Por qué quería enseñarles eso? Porque cuando ustedes abran su cofre de 6 estrellas, puede tocarle un torre de 6 estrellas. A ver, veamos qué nos toca. Un Erza Bloodstune de 3 estrellas. Bueno, si les hubiera tocado un torre de 3 estrellas, hubiera sido un desperdicio. Mejor conseguir al torre de 6 estrellas. Y ya, si le dan, le van a dar biometrías directamente. A ver, ¿qué tenemos? Regalos. Recompensa de inicio de sesión de 8 semanas. Un millón de oro. Qué rica lluvia. 100 cristales. Selector de héroe de 1 estrella. 100 de energía. Un selector de héroe de 6 estrellas. A ver. Vamos a recoger esto. Ah. Hola, gente. Bueno, no me interesa. mayor chance de ganar carta premium. Está bueno. Esto caduca en 11 horas. Venga para acá. 300. Véngase. Qué bonito. Qué belleza. Cuánto dulzor. Ya estuvo. Y acá en regalos. A ver. Algo que. Quiero hacer. Para poder conseguir otro personaje más. Vamos a iniciar esto. Tony Stark. Narices, son demasiados. ¿De dónde demonios han salido un equipo de asalto a este tamaño? La fuerza de Ultron ya ha tomado la torre Stark. También estoy al tanto de eso, Ultrona. Tony, a ver qué dices. Bueno, lo siento. Da igual, señor Stark. Puedo confirmar que han evacuado a la mayoría de los empleados. Esto es música para mis oídos. Gracias, Joe. Tú sigue vigilando. Quiero que me informes hasta la última persona. Si ya has acabado de preocuparte, Tony. Vaya para su casa, chiquito. ¿O de qué? Les indicaré la ruta más corta al entrar en la torre. Bueno, vamos entonces. Utiliza una habilidad con el efecto ignorar blanco. A ver, para conseguir otro personaje. Bueno, lo que quiero hacer acá es enseñarles. A ver. Vamos a dejarlo ahí que lo ataquen. O bueno, colaboremos con ser atacado. 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 A ver, a ver, ayúdenme. Ya casi, ya caigo. Vengan, pues chicos. Soy todas suyas. Vamos a dejarlo ahí, a ver No Y acá sí Denme como si fuera de cobre Y ya está Misión fallida No te preocupes Fallar no es más que otra forma de éxito Obtenga un personaje sumamente entrenado gratis Y prosigue con la misión Eso es lo que quería Adquirir Y así nos dan un personaje gratis ¿Qué podemos seleccionar entre todos estos? Podemos seleccionar universal, velocidad, detonación, combate Podemos dividirlos entre los que no tenemos Entre los que ya tenemos No tengo nada Y ese porcentaje que hay en la parte de arriba Significa el grado de popularidad Que usualmente las personas eligen ¿Por qué está Bullseye primero? Bueno, vamos a ver Se puede conseguir en misiones historia Misiones historia Misiones, 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 misiones Misiones, misiones, misiones Misiones, misiones, misiones Misiones, misiones, misiones Todos se pueden conseguir en misiones historia Creo que bueno, vamos a hacer caso a la mayoría y elegimos a Bullseye, un Bullseye de cuatro estrellas. Estos eventos limitados significa que tenemos que usar X cantidad de energías, para obtener acá estas recompensas. En tienda, en conseguir mejorar personajes, nos vamos a mejoras de personajes, cofre regalo diario, podemos ver entre las cosas que podemos obtener. A ver, vamos a abrirlo. Genial, nada mal. Y podemos abrir otro cofre dentro de 24 horas. En confre de héroe, cada 24 horas podemos conseguir gratis un personaje y una estrella. A ver, vemos que nos da un Hellstrom. Genial. Nada más. Bueno, recargar, podemos conseguir energía gratis. Podemos también comprar tres veces al día energía por 500 puntos de reunión. En uniformes, podemos ver las novedades, que están en descuento los uniformes, que poten todos este traje de tanos. Por acá, en agente, unificación. Podemos ver la unificación del agente. Uniforme, los uniformes. Bueno, la app que ya vimos. En el equipo, en nuestros personajes. Universo Marvel, podemos ver a todos los personajes disponibles. Inventario, bueno. Lo que poseemos actualmente. Amigos, bueno. Ahorita no tengo nada. Pero podemos agregar amigos. Vamos a agregar todos. Que alguien tiene que aceptarme. Salimos de aquí. Creo que ya estuvo eso. A ver, en buzón. Ya lo que ya vimos. Recompense Inicio Sesión. Podemos ver lo que vamos a obtener. En cromos. Nuestra colección de cromos. Para equipar los cromos, agarramos y seleccionamos. Y podemos seleccionar uno de los. Vamos a equiparlo de frente. Para que nos sirven los cromos, nos aumentan las estadísticas. Este es todo un tema. Que de repente, más adelante, podría tratarse. Salimos de aquí. Bueno, laboratorio que no está accesible. Desafíos. Lo que podemos completar y conseguir. Guía. Bueno. Tutoriales. Alianza. Bueno, en alianza. Que podemos unirnos. O crear una. Pero nos va a costar 500.000. Clasificación. Encomodamos. Y bueno. La biblioteca. Que nos sirve para reproducir los diálogos y las escenas. En el chat. De todos. Hola alianza. Y podemos cambiar nuestro personaje. Seleccionando aquí. Y vamos con este machote. ¿Quieres cambiar personaje? Sí. Ya estuvo. Y bueno. No quiero finalizar este video. Sin responder una pregunta muy frecuente. ¿Qué elegir aquí? Recompensa de selector de área de 6 estrellas. Megavali aumento de rango. Y bueno. Premium y personajes. Germán. Quiz. Mira. Muño Rosales. Ub Déjita. Mi. Nuejo.